Mariano, tú coordinas Donkey Sanctuary UNAM, una institución que nació en Inglaterra y que lo que busca es el bienestar de los équidos. Te pregunto, ¿es correcto que estos animales que han estado sometidos al trabajo continúen en ello? Pero, ¿está bien que trabajen los animales? Sí, bueno, en realidad es necesario que en muchos lugares de México, particularmente y del mundo, los animales trabajen. Las personas los necesitan, poblaciones en Etiopía, por ejemplo, el 95% de la población se apoya de burros para trabajar la tierra y para sobrevivir. En México, estamos hablando de que hay cerca de 4 millones de animales en el último censo de Inegi, colaborando en unidades de producción rural. Entonces, pues su contribución es enorme, la necesidad de que trabajen es enorme también. Porque hay programas, como los que hemos presentado, que lo que buscan es retirarlos del trabajo. Dicen que los animales no están para eso. Claro, en las ciudades no. En el asfalto no debe trabajar un animal. Entonces, es aceptable que un animal trabaje en el campo, pero no es aceptable que un animal trabaje en el asfalto, entre los coches y pues entre la gente. No es bueno para el animal y no es bueno para esa sociedad. Cuando doy mis clases y empezamos a estudiar a los caballos, le digo a los estudiantes, vamos a ver la evolución del caballo, vamos a ver cómo evolucionó en sus aparatos y sistemas. Y les hago esta pregunta, ¿ustedes creen que la naturaleza hizo al caballo para lo que lo usamos? Al caballo y al burro, porque son el mismo género, Ecus. Entonces, la mayoría de ellos dicen que no, porque están a favor de los animales y entonces no les gusta la idea de que trabajen. Y cuando los estudiamos, cuando vemos los cambios que hubo en la evolución, durante la evolución o a lo largo de la evolución de estos animales, los cambios que hubo en su esqueleto axial y apendicular y en sus músculos y todo, nos vamos dando cuenta que la naturaleza no los hizo para que los usemos. O sea, la naturaleza lo hizo así para que el animal sobreviviera, para que la especie se preservara y principalmente a través de la carrera, huyendo de los depredadores. Pero el ser humano hace 6.000 años, digamos, detectó en el caballo y el burro capacidades físicas y mentales para que los medimos a través de su conducta para utilizarlos en lo que los utilizamos. Entonces, si hacemos las cosas bien con ellos, si sabemos en qué punto de su cuerpo está su centro de equilibrio y entonces que ahí es donde lo debes de montar, a qué extensión llegan ciertos músculos, etcétera, y que van a estar en contacto con los arneses que les ponemos y cómo estos arneses se van a ajustar para no lastimarlos, etcétera, nosotros podemos hacer uso de los animales sin abusar de ellos. ¿Quién otorga los recursos para poder desarrollar estos programas? La Fundación Donkey Sanctuary, la Fundación World Horse Welfare, que es como un trabalenguas, antes era la Liga Internacional de Protección al Caballo y la UNAM. ¿En qué otras partes del mundo hay iniciativas para salvar o para proteger a los equidos? Que es muy difícil, diferente la visión que tenemos de pronto de un caballo a un burro, una mula. Sí. Sí, pues, bueno, ahí, por ejemplo, Donkey Sanctuary tiene proyectos en cerca de 50 países, ¿no? Entre, obviamente, la mayoría de esos países son los que concentran mayor población de burros. Por ejemplo, está China, Etiopía, India, Kenia y México, Egipto y México, ¿no? México es el quinto lugar en población de burros. Entonces, en América tenemos, en el continente, concentramos el 50% de la población de burros en todo el continente. Y en cuestión de caballos, también trabajan, la Fundación que atiende caballos trabaja en cerca de 20 países, haciendo, llevando proyectos, sobre todo de entrenamiento, para mejorar las condiciones de los caballos. ¿Tú cómo valoras la situación de México en cuanto al trato de estos animales? En general, en México tenemos una buena cultura. O sea, esto es cierto. El mexicano de campo tiene una buena cultura, una buena tradición. Encuentras casos de negligencia, sí, muchos, desafortunadamente, en las ciudades. En las zonas urbanas es donde encuentras más casos de negligencia. Y, bueno, pues, afortunadamente hay legislación para ir contra eso, ¿no? Que no es muy sencilla de aplicar. Mariano, en Gran Bretaña, el Donkey Sanctuary, pues, es un espacio que permite a la gente, por ejemplo, hacer adopciones virtuales o este tipo de prácticas. Entonces, ¿podemos imaginar que algún día haya algún sitio similar en México? No es, no es, no es viable. No es viable, definitivamente. No, no, porque es muy caro mantenerlo. O sea, son millones de libras las que, las que se necesitan para... O sea, lo viable es que se queden donde están, pero en mejores condiciones. Claro, lo mejor que puede pasar en México es que cada persona que tiene un animal sea responsable de ese animal, como la tradición lo marca, ¿no? Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a ti y a ustedes por lo que hacen por los burros y los caballos.